¡Aaah! ¡Aaah! ¡Golte! ¡Aaah! ¡Pero Marfe! Ya, no te llaman, ¡golte! ¡Golte! ¡Ya, pero ya, basta, no te lo sé! Tienes que levantar tus piernas arriba Pone tus piernas arriba de la cintura Pone tus piernas arriba de la cintura Acá, ahí ponla, ahí Pone tus piernas arriba de la cintura